Mi nombre es Maximiliano Gregorio Gómez y Gómez. Tengo 77 años de edad y mis padres me han enseñado cómo se elabora la sal. Yo me acuerdo de 8 o 9 años ya estoy yo ayudando a él y ya pues empecé a aprender y trabajar y por el amor de mi padre yo le ayudaba a todos. No me decidí de el estudio. Yo soy en alfabeto, solo un año estuve en primaria y después el amor que tengo mis padres, pero les ayudé materialmente y hasta aquí pues me acuerdo con experiencia de trabajar la sal negra. Tengo 57 años de estar elaborando la sal negra y pues el proceso de la sal es bastante extenso. Es muy amplio, es un trabajo muy muy duro porque son diez horas estar ahí frente la llama del fuego, son empiezo a las cinco de la mañana, termino hasta las cinco de la tarde, si empiezo a las tres, a las cuatro, siempre son las diez horas que se termina. Se prepara ocote, para que el ocote es para... encender el fuego, para meter bajo los ollas y va ya los... la leña se va calentándose, va agarrando fuego, pues ahí va... se va calentando ya... entonces hay que preparar tareas y media de leña, a veces dos tareas. Y también hay que preparar, no nada más se coce la sal, hay que preparar ollas. Ese es lo primordial lugar, habiendo ollas, se coce. Habiendo leña, hay trabajo. La tierra, pues ahí hay tierra. Aunque haya tierra, pero si no hay leña, no hay olla, no se puede hacer el trabajo. Entonces son dos materiales que hay que preparar primerito, la leña y la olla. Es un... es una cocinita, es un... pongamos, es un horno, a donde se tiene que estar cerrada la puerta. Y muchos me preguntan por qué se cierra, por qué no abre, ventila un poco el aire. Pues la razón es por qué está cerrado, porque el producto que está hirviendo sobre el fuego, como son un material hecho de mano, que es de barro, son ollas. Al soplar el aire, cuando yo abro la puerta, se rajan y empieza a estilar el aguasal, y esas gotas van apagando los tizones, la llama, y allá es inservible, perjudica. Ya no hay voluntad ya trabajar con tres, cuatro ollas que se quebran. Entonces por eso la gente pues me dicen, abre un poco para que reciba un poco aire. No se puede, le digo yo, porque es que el material recibe aire, se rajan. Es un trabajo duro, se suda, mucho calor, tanto con el humo para los ojos. Hasta ahorita ya mis ojos, ya como que me quieren disminuir. Hay razón, porque ya 57 años cociendo la sal, pues con tanto humo, pues ni más. Yo comprendo que sí, la vista pues ya me se está fallando. Entonces, ese es el proceso de la sal, la cocina. Ahora el producto donde sale en la playa, pues es muy cómodo, porque aunque sea de 10 a 1 a la tarde, lo llevo cargando la tierra y después lo entro otra vez con esa tierra. Es, es, es ambulante, se va y se viene, se va, se viene. Pero ahí no hay, como siquiera yo, no, 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 no hay mucha preocupación porque uno caminando recibe aire tranquilo. Ahí no se desespera uno. Me canso, me descanso, pues me voy otra vez. No es como la cocina, porque ahí no hay descanso desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué sale negra? Porque es cocido y por último es quemado. Él lo sabe, con pura leña hay que destruir el barro, el molde. Si, si no lo mete la cantidad de leña y no se destruye, de ahí va pegado el molde atrás del producto que es la sal, no está bueno. Ahora hay que meterle suficiente leña, entonces se va deshaciendo ese material, ya se queda solo la sal. Y viera que no se gana mucho. Estoy conforme a lo que, que Dios me sostiene. No para hacer un, un negocio, una empresa de, que se gana tres mil, cuatro mil al mes. No, 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 no. Muy poco pagan la gente. Solo pagan seiscientos que sale el quintal. Si se saca dos al mes o veinte días, ahí están mil, mil doscientos. Y por ahí va gastando uno. Si hago dos quintales hoy, mañana vienen dos arrojos, un arrojo, así se destruyen los dos quintales. Y ellos me compran a mí a seis, y ellos venden a doce, a diez. Ganan dos o tres, cuatro centavos más ellos. Así nomás. El año me decía, cincuenta y uno, cincuenta y uno, cincuenta y uno, vinieron los científicos. Y aprobaron que por qué la sal, de dónde viene. Entonces se dieron cuenta que por el agua caliente, por esa hay sal. Y dicen que aquí a este lado, por el lado, para ir a Salquín, a San Andrés, hay un volcán, está curucado. Y dice, vayas, mi papá me dice, sí, mi hijo, ahí corre un arroyo que es caliente para ir a San Andrés. Y ahora el que viene aquí, viene como subterráneo. Pasa por aquí, ve, y aquí se extiende bajo este pueblo, ve, el agua caliente. El agua caliente llega hasta allá abajo, todo está extendido. El alcalde de 2007, hice una posa cerca del cementerio, salió agua caliente y es salado. Yo me acuerdo cuando yo tenía cuatro o cinco años, en el año mil y ciento cincuenta y uno, cincuenta y dos. Habemos ciento cuarenta y seis personas elaboramos la sal. Era un buen grupo, pero aquel entonces hizo un gran granizo en las aldeas todas. Se juntaron todas las quebradas, eran torrentes de agua y creció el río, nos rompió el puente y rebalzó todo eso. Lo vino a llenar todas las salinas de tierra y todo. Entonces, desde aquel entonces, pues nuestros padres, hasta mi padre también, fueron a la costa, otros se fueron a la capital a buscar trabajo porque ahí nos mantienen. Bueno, después, ya el setenta y cinco, ya el ochenta, empezaron unos a escarbar por ahí. El dos mil, yo me acuerdo, habíamos veinte, ya habíamos veinte cultivando la sal. Cuando de repente, el dos mil nueve del Ágata, aquí hizo tres noches, tres días de lluvia. También vino el gran río. Los dieciocho que estamos labrando la sal, lo vino a enterrar por segunda vez. Entonces, y ahí pues todos mis compañeros abandonaron. Se fueron y pues ahí me quedé yo y aquí estoy todavía presentando ese trabajo, el patrimonio de Zacapulas. Pues acá día. 5